¿Qué es el avance tecnológico? Como nuestro en San Rafael, donde las distancias, no solamente desde el punto de vista de la distancia que tiene el departamento de San Rafael a Mendoza, sino la distancia que tienen nuestros distritos a nuestra zona urbana, muchas veces dificultan la posibilidad de que todos los mendocinos, todos los sanrafalinos puedan acceder de la misma manera a la salud y a la última tecnología. La posibilidad de obtener este nivel de avance es algo muy importante para todas las familias que padecen una cosa tan dura y que irrumpe tan fuertemente en la familia como es el cáncer. El último avance y acceso tecnológico fue en el año 2011. Hoy poder hacer un paso más, pero sabemos que la tecnología es cara, que cuesta mucho, pero es necesario. Gracias, gobernador. Gracias a la autoridad del Fuesme, a todos los componentes del Fuesme para que esta realidad sea posible para los sanrafalinos. Seguramente como somos los sanrafalinos vamos a seguir reclamando por algo más, porque bueno, somos así, porque la verdad que nos cuesta mucho en la distancia y yo veo algunas caras que sonríen y sí, de verdad, somos protestones, queremos tener lo último, lo último, sabemos que no siempre es posible, pero de esta manera también se logran las cosas. Muchas gracias a todos, felicitaciones por este logro y vamos por muchos logros más para que podamos cubrir a tantas familias de San Rafael y del sur mendocino completo, general de Real, de Malargue, que tienen el drama de padecer en un miembro de su familia un dolor tan grande como un familiar con cáncer.